Y también en Vito Martínez lo que se viene ahora es una vuelta, es una vuelta de aquellas. Para despedirnos Vito nos vamos con la vuelta al mundo en un megabyte. Chau chicos, hasta mañana. El esperado primer DLC del FPS estrella del año Titanfall, llamado Expedition, fue lanzado hoy. Con tres mapas especiales, todo en un paquete de 10 dólares. La versión de Expedition para Xbox 360 estará disponible en junio como ya se había anunciado. Eso sumado a las versiones de One y PC ya disponibles. Así que no dejarán a nadie con los crepos hechos. ¿O sí? Ahora sí que sí. Microsoft acaba de anunciar una nueva chance para todos los que han querido tener una Xbox One. Así es, ya que desde el próximo mes la consola costará 399 dólares. 100 dólares menos que en su precio de lanzamiento. Pero ojo, esta vendría sin Kinect. El 9 de junio sería la fecha que la One saldría con su nuevo valor. En tanto, el sensor Kinect saldría a la venta de manera independiente a finales de año, sin una fecha determinada. Algo es algo, ¿no? El estreno de X-Men, Días del Futuro Pasado, está cada vez más cerca. Esta semana ya fue la antesala del estreno en ciudades como Nueva York, Londres, Beijing y Moscú, entre otras. Todas con la misma recepción positiva acerca de este fascinante encuentro de héroes en la pantalla grande. Y en donde vimos a destacados actores del film, como Patrick Stewart, Ian McKellen, Jennifer Lawrence, entre tantos otros. Recordemos que el estreno de la séptima cinta de Los Hombres X está agendada a nivel mundial para este 22 de mayo solo en cines. Y que según sus realizadores, viene con varias sorpresas para el futuro de esta clásica saga. Tus neuronas se han sobrecargado de información, así que las dejaremos descansar hasta una nueva edición de La Vuelta al Mundo en un Megabyte.